Os presentamos el Supra, un familiar de pesca muy bien equipado con mucha configuración de serie para luego personalizarlo, estable, rápido y muy cómodo. Si analizamos lo que trae de serie el Supra ya podéis ver una agarradera hecha en molde que viene muy bien para amarrar, el sistema de desagüe del interior del kayak, un tambucho estanco con su junta para favorecer la estanquidad, su cesta roja, podemos introducir cosas en el interior ya que es hueco o usar la cesta para que no se nos vayan las cosas para adentro. Aquí veis una preinstalación para un soporte rectangular Starport para colocar accesorio. El tambucho monta cada uno, tanto el delantero como el trasero, dos Starport redondos y de serie viene con sus dos cañeros giratorios para acoplarlos aquí. Cada tambucho viene con sus correas y sus cierres para evitar que en caso de vuelque perdamos lo que hay en su interior. Tenéis un huequecito para llevar vuestras cosas de pesca o lo que queráis. Viene con su sistema de cierre. Luego veremos un ejemplo de configuración o personalización con accesorios utilizando todas las preinstalaciones que estáis viendo. Los asientos son acolchados, bastante cómodos, regulables en respaldo y tienen su mochila trasera. Este kayak viene con este tipo de asientos de serie, pero tenéis la opción de comprar los asientos de aluminio. Viene preparado, como veis en estas dos muecas de aquí y en las dos traseras, para colocar una silla de aluminio muy cómoda que van a permitir salir fuera del verano, en invierno, primavera o otoño, con mayor comodidad. El Supra monta dos cañeros delanteros empotrados, otros dos en el centro, a ambos extremos y en la parte trasera otros dos para pesca al curricán. Estamos hablando de que lleva seis cañeros empotrados y dos giratorios incluidos en el precio. Esto que veis aquí, esta sección, es para un tercer pasajero no muy grande o, en caso de no quiera subirse nadie, pues poder poner una nevera o equipaje que podremos siempre amarrar poniéndoles unas anillas aquí con algún tipo de anclaje o de cuerda. Podemos siempre llevar nuestra nevera bien protegida por si volcamos. Tiene 11 tapones de auto vaciado con su correspondiente orificio, uno en la bañera trasera y 10 a lo largo de la cubierta. A favor y estribor vamos a encontrar la línea de vida muy práctica para amarrar cosas o por si nos caemos al agua. Esto que veis aquí, este cordón elástico que tiene a cada lado, es un sujetarremo. Pondremos nuestro remo y lo engancharemos a este soporte de aquí. A lo largo de toda la cubierta monta 12 anillas de tipo D que son necesarias para los amarros, colocar asientos, recordad que lleva dos asientos de serie acolchado y se puede colocar un tercer asiento opcional en la parte de en medio. Si ponemos las dos sillas de aluminio, si optamos por esa opción, recordad que el asiento de en medio no se podría utilizar nada más que para llevar equipaje porque al poner las barras aquí de la silla de aluminio no hay espacio para un tercer pasajero. Vais a ver también que monta unas agarraderas a ambos extremos de vapor y estribor, muy prácticas, ergonómicas y en la bañera trasera tenemos su cordón para proteger el equipaje, su agarradera en molde, sus dos cañeros de pesca alcurricán y esto que veis aquí es para el soporte de motor o también se le puede instalar un estabilizador. El estabilizador sería algo así, para que veáis, se colocaría aquí y con una pletina se engancharía. De esta forma quedaría montado el estabilizador. Si optáis por un soporte de motor, sería esta la forma de colocarlo. Aquí mordería el motor y lo manejaríamos desde esta posición. La bañera es amplia y con bastante capacidad. El Supra presenta un casco muy eficiente en navegación. Su quilla bien abultada que a medida que nos vamos hacia la prueba termina con un triple escalado de la prueba. Por lo tanto va a ser bastante estable. Aquí ya vemos dos canales grandes con los sistemas de desagüe que van hacia la zona de popa con terminación muy abultada y triple escalado. Estas partes planitas, estas aletas, nos van a dar mucha estabilidad. Un kayak familiar muy estable. Ahora podéis verlo con las sillas opcionales que os comentábamos al principio. Encajan de esta forma, ya que viene preparado para colocar este tipo de silla, con respaldo regulable gracias a esta hebilla muy cómoda y sobre todo va a permitir, aparte de la comodidad, ofrecer la posibilidad de salir fuera de temporada. ¿Por qué? Pues porque si nos entra agua en esta zona de cubierta siempre va a quedar por debajo de la silla. Salir en primavera, otoño, incluso en invierno, un día soleado, es una maravilla con este tipo de sillas. El único handicap, cuando ponemos la silla delantera, neutralizamos el asiento de en medio. Por lo tanto, nos puede venir bien el hueco para llevar a alguna nevera, pero no para subir a una tercera persona. Vamos con algunos de los ejemplos que hemos comentado para personalizarlo utilizando las preinstalaciones que ya trae de serie el kayak Supra. Ahora, aquí hemos puesto el cañero, esta pieza de aquí no va incluida, estos accesorios de aquí no van incluidos, solamente incluye un cañero delantero y otro trasero, pero bueno, para que veáis cómo queda en este ejemplo, hemos puesto de este start port, hemos sacado tres, uno para el sujeta móvil, un porta elementos para tener las cosillas de pesca y una cámara de acción con su palo, cámara boom, regulable en todo tipo de posiciones. En la sección delantera hemos aprovechado los start port de la tapadera del tambucho para colocar nuestra práctica bandeja de corte, de manipulación del cebo, de los aparejos. En el otro start port hemos puesto una base para nuestra sonda de pesca y el cañero lo hemos trasladado a la preinstalación rectangular que hay aquí en la zona delantera. Para alimentar la sonda siempre podemos meter la batería y el transductor en el interior. Pegamos el transductor en el interior y tanto la alimentación de la señal de la pantalla como de la sonda la sacamos por aquí con algún prensastopa o desde el tambucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!